Buen día, mi nombre es Sebastián Ardila y el día de hoy les voy a contar el caso del Ministerio de Ambiente y su experiencia con la herramienta ArcGIS Hub. El Ministerio de Ambiente es la cabeza del sector de ambiente y es quien define las políticas y hace la regulación con lo que tiene que ver con los recursos naturales. Esto involucra a entidades públicas, entidades privadas y personas en general. ESRI ha trabajado de la mano con el Ministerio de Ambiente en la consolidación de ese sistema de información geográfico al interior de la entidad, pero sobre todo se ha mostrado mucho interés en generar ese canal de comunicación de puertas para afuera de la entidad. ¿A qué me refiero? Habilitar ese sistema de información geográfico para el sector, para otros sectores del gobierno, el ciudadano y otras entidades. En este sentido ha venido usando la herramienta ArcGIS Hub, que es un componente de la plataforma de ArcGIS, que le brinda a la entidad una solución tecnológica para generar comunidad alrededor de la iniciativa. ¿A qué me refiero con comunidad? Son todos esos actores involucrados con el Ministerio de Ambiente que bien sea tienen que colaborar con él o tienen metas u objetivos comunes. Estas entidades en el sector podrían ser las corporaciones autónomas, parques nacionales, institutos como el IDEAM, pero además también hay otros componentes u otros miembros que son importantes, que son entidades privadas que hacen gestión ambiental u organizaciones sin ánimo de lucro, universidades que hacen investigación o grupos de ciudadanos que están aportando a enfrentar los retos ambientales. ArcGIS Hub le está permitiendo al Ministerio de Ambiente compartir información en un lugar centralizado, mejorar el entendimiento de los temas que le interesa al Ministerio, ha generado un canal de comunicación con la ciudadanía para que pueda haber una retroalimentación en los procesos y además está trabajando colaborativamente con entidades del sector en pro de esos retos, de enfrentar los retos ambientales. En este momento les voy a mostrar un ejemplo de una iniciativa del Ministerio que es la de restauración nacional que tiene como meta sembrar 180 millones de árboles. ArcGIS Hub me permite crear lo que llamamos iniciativas, para organizar el contenido, las personas en torno a un objetivo o una función específica. Todas las iniciativas incluyen un sitio que es configurable y es basado en plantillas, se puede extender sus funcionalidades así como otras herramientas de ArcGIS. En este momento vamos a explorar el sitio de esta iniciativa. Bueno, aquí podemos ver publicado cómo vamos con la meta en tiempo real. Entonces los reportes llegan a un indicador y ese indicador se le muestra al ciudadano. Pero además podemos ver quiénes y dónde se están sembrando esos árboles que son reportados. Podemos usar esta información en otras herramientas de ArcGIS, como es Insights for ArcGIS, para no sólo ver la información como la estamos viendo aquí, sino ver estadísticas, históricos y datos, digamos, analizados que también se pueden ver a través de esta iniciativa. Bueno, para este caso es muy importante, además, que se entienda lo que es la restauración ecológica. Por eso, en un sector de la iniciativa podemos encontrar información sobre lo que es la restauración ecológica, con la intención de que se entienda estos procesos que se están surgiendo. Aparte, en el sitio, las iniciativas incluyen un equipo central, que son las que hacen la configuración, pero también un equipo de comunidad, que puede incluir miembros de la organización, pero también miembros que estén fuera de minambiente, que es una de las características más importantes del hub. Los miembros que son fuera de minambiente tienen una herramienta dispuesta para que ellos puedan solicitar un usuario de ArcGIS Hub y reportar oficialmente la información y así ir sumando a esa meta de los 180 millones de árboles. Como les mencioné anteriormente, la participación ciudadana es muy importante en estos procesos ambientales. Por eso, también se generó un mecanismo para que el público en general pueda reportar siguiendo unos sencillos pasos, dando la información del árbol que siembra, registrando su información personal, incluyendo la foto y ubicación del árbol que está sembrando, y así construir todos en pro de esa meta de los 180 millones de árboles. Ese fue solo un ejemplo, pero Minambiente ha estado trabajando en otras iniciativas que ya están públicas, como es el portafolio de negocios verdes, la iniciativa de biodiversidades y las cifras de disposiciones del sector ambiente con relación a la pandemia. En la actualidad se está trabajando en una iniciativa muy importante, que es el portal de datos abiertos del SIAC, que me va a permitir consumir, consultar y descargar la información que generan todas estas entidades ambientales de manera oficial y de manera actualizada. Esto me va a mejorar la accesibilidad a los datos, me va a mejorar la transparencia en la información en el sector, pero además me va a promover la interoperabilidad entre las diferentes entidades. Este portal se va a convertir en una herramienta muy importante para la gestión ambiental del país. La invitación es a que conozcamos estas diferentes herramientas que ya están públicas, que participemos en estos mecanismos y que además reconozcamos la importancia de lo que es construir una comunidad inteligente alrededor del sector ambiente. Muchas gracias.